Sus sonetos patrióticos, como el dedicado al rescate de Sanguilí, conmueven a los lectores de su época, quienes también disfrutan de su poesía intimista, no exenta de ironía. Pero a Rubén Martínez Villena también le preocupa el destino de su patria y su viril denuncia a la corrupción en la protesta de los 13 trasciende fronteras. Relega la poesía por la lucha social, asesora a la confederación obrera, organiza huelgas, deviene líder natural del Partido Comunista. Solo lo detendrá la enfermedad, la muerte temprana a los 34 años. En esta fecha, Julio Antonio Mella, al frente de un grupo de estudiantes progresistas, funda la Federación de Estudiantes Universitarios, con el propósito de unir a los alumnos de la entonces única Casa de Altos Estudios del país en la lucha contra los males de la neocolonia, entre ellos la corrupción de parte del profesorado de ese centro docente. Fuerza revolucionaria relevante en la historia de Cuba en el siglo 20, enfrentó las tiranías machadista y batistiana. Hoy día, la FEU sigue siendo una importante fuerza de la revolución en la construcción de una nueva sociedad. En un multitudinario acto en la Plaza de la Revolución, presidido por Fidel, este día el pueblo aprueba los acuerdos del segundo congreso del partido, en lo que constituyó, de hecho, la jornada de clausura del evento. ¡Gracias!